Oh, teniste el vacío que nadie vio Escribiste en las páginas que nadie escribió Cambiaste mi forma de ver el amor Y creo que ese fue mi error Y yo entiendo que todo esto se acabó Por eso no lo comprendí en el corazón Me dijo mi mente lo que era el amor Y me cambió Y aunque no estés aquel Que aún preguntan por ti Y me vuelve a meter Que ya no estés aquel Tú te fuiste de mí Yo quisiera abordar todas las memorias Pero ellas viven en mi mente Sin pagarme más No me queda de otra No me queda de otra Oh, entiendo que todo esto se acabó Pero eso no lo comprendí en el corazón No me quedó en mi mente lo que era el amor Y me cambió Y aunque no estés aquel Que aún preguntan por ti Y me duele admitir Que ya no estés aquel Que ya no estés aquel Que no te fuiste de mí No quisiera borrar todas las memorias Pero ellas viven en mi mente Sin pagarme más No me queda de otra No me queda de otra Yo quisiera borrar todas las memorias Pero ellas viven en mi mente Sin pagarme más No me queda de otra No me queda de otra No me queda de otra No me queda de otra